La Mesa Nacional de Derechos Humanos ha presentado este día aquí en la Corte Suprema de Justicia Van a denunciar a la jueza Gallo, tengo entendido, Edith, ahora nos cuenta Sí, bueno, hemos presentado una denuncia el día de hoy ante la Inspectoría de Tribunales contra esta jueza que incumple la función para la cual fue contratada por el Estado Hondureño Para nosotros es gravísimo lo que hizo la jueza el día viernes que emitió una sentencia y en esta sentencia lo que menos hizo fue aplicar el derecho al caso concreto Es grave para el Estado de Derecho, para la democracia y para el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en este país Emitió un sobresedimiento definitivo contra estos tres funcionarios, tres altos funcionarios del Estado Los tres son comisionados de la policía que generaron agresión contra defensores de derechos humanos que acompañaban el 8 de septiembre a los estudiantes en la universidad Ese 8 de septiembre inmediatamente incluso fueron detenidos los defensores y fueron sobreseídos posteriormente porque estaban haciendo una labor legítima en el país una labor de defensoría Y la jueza Gallo el día viernes además digamos de sobreseer emitió comentario gravísimo frente a la labor de defensoría Toda la resolución fue culpabilizar a las víctimas que lo que estaban haciendo no era considerado labores de defensoría Le llamó mentirosos a las víctimas cuando en realidad en la mayoría de los casos emiten un auto de prisión con cosas mínimas Aquí estaban acreditadas absolutamente todas las agresiones, todos los abusos de autoridad El Ministerio Público en este caso hizo un buen trabajo y la jueza sin ninguna razón emitió un sobresedimiento definitivo Le interrumpo y le consulto, ¿es ético que una jueza se pronuncie sobre un caso que está habiendo y que además lo haga con palabras peyorativas o acusando a quienes está enjuiciando? No, no lo puede hacer porque lo único que puede hacer es revisar los medios de prueba que se le presentan Y decir si es con esos medios de prueba se cumple la norma penal por la cual se está acusando Es decir, si se presentaron pruebas que acreditan que hubo agresiones contra los defensores y con esas pruebas se acredita el delito Entonces la jueza debe emitir una resolución o al menos fundamentar la razón por la cual cierra un caso Pero aquí no hay fundamentación y luego la utilización del lenguaje peyorativo que implica estigmatización a las víctimas Es una situación gravísima para el derecho a defender derechos que tenemos todas las personas en este país Que nos dedicamos a defender o acompañar a otras personas cuando denuncian o cuando están exigiendo derechos ¿Cómo debería actuar la corte o la jueza que le toque enjuiciar a esta colega? ¿A qué se debe enfrentar la jueza Gallo? Bueno, lo que sabemos... Bueno, primero, todavía no hay una legislación actualizada para resolver este tipo de situaciones Porque si recordamos, se derogó mediante un recurso de inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura Que esta ley establecía todas las causales para investigar y sancionar a los jueces y juezas que salían de su función O, digamos, cometían faltas administrativas Entonces, nos estamos remitiendo a la ley de atribuciones de los tribunales de 1905 Y esto es muy importante decirlo porque es una norma que está, digamos, desactualizada totalmente De los parámetros de Estado de Derecho, de los parámetros de actualidad sobre el funcionamiento del Poder Judicial Entonces, esta norma, digamos, es la norma que aplicarían Y, de acuerdo con esta norma, lo que corresponde es que la Inspectoría de Tribunales Investigue la conducta de la jueza, revise, digamos, todo el lenguaje utilizado en la resolución Y luego, pues, una vez que está investigado Pues, emitan una resolución que puede ser de sanción contra la jueza Incluyendo hasta el despido Pero no nos vamos a quedar aquí, Jorge También vamos a presentar una denuncia por el delito de prevaricato Ante el Ministerio Público Porque también consideramos que esto es una conducta penal ¿Esta Inspectoría de Tribunales tiene algún reglamento, alguna norma que rija la conducta de los jueces Y también se puede aplicar? Tiene un reglamento para el funcionamiento de la Inspectoría de Tribunales Pero se remite a la Ley de Atribuciones de los Tribunales de 1905 Como les decía, necesitamos una nueva ley Que rija el tema administrativo de las y los jueces Porque esta norma de 1905, digamos, está desfasada en realidad La ley, el grave problema que tuvimos es que el Consejo de la Judicatura Con la ley del Consejo de la Judicatura Digamos que era muy arbitrario En la aplicación de procedimientos administrativos y sanciones contra jueces y juezas Por eso están acusados Entonces creo que es necesario discutir esto No cometer los mismos errores que ya se cometieron Con esa aprobación de esa ley Y si es necesario revisar esta ley de 1905 Editadora hablando aquí en Criterio.hn Gracias por ver el video Gracias por ver el video